Gracias por ayudarnos. Fingencia al Estado de Oaxaca. Aguas, no se vayan a mover. Aguas, aguas, aguas. Espérate, Guzzi, Oaxaca. Gracias, Juan Pedro. Dale. Gracias. Gracias. Una de estas primeras unidades que se trasladarán a los estados de Chiapas, Oaxaca. Obroso, sí, bárbaro. El gobierno del estado agradece mucho y sigue insistiendo en la solidaridad guerrerense con los oaxaqueños, con los chiapanecos y también con los tabasqueños. Muchísimas gracias y vamos a dar el banderazo y ojalá lleguen muy bien todo lo que los guerrerenses envían hoy de entrada a Oaxaca. Gracias.